hola amigos los canarios hola amigos youtube ya está entrando ya está terminando el verano como siempre en este nuevo vídeo os voy a invitar al internacional más grande de españa este va a ser más grande de españa o lo digo de verdad concorda el internacional de mal en torremolinos que ya me habéis visto mucho muchas veces ahí y os invito a que vengáis y que participe la obedecer algunos datos vale entrada mira por ejemplo es dar 20 cuando se entrega la recepción de paro viene ahora ahora los pondré por ahí y os tengo que contar muchas cosas las entradas gratuitas de si podéis venir todo el mundo está abierto del día 26 27 25 26 27 28 de octubre yo estaré por allí pondré un estando también que si me queréis conocer allí estaré yo y os veré y hablaremos y como siempre se hablaremos que ustedes sabéis que soy más buena gente que nada en serio las cosas como todo como iba a decir a este año también va a poner porteadores porteadores de portugués de francia de murcia que también con valencia castilla la mancha y madrid huerva en la sierra norte de sevilla para entregar los paros y de armería también de la costa de granada también de tarragona también los teléfonos de contacto están por aquí o aquí un gran tío rafael de lo mejor y francisco no digo nada 3 más buena gente que nada aquí os mando los tres saludos de verdad es cuanto esto no me importa en te vídeo a lo último para final vale voy a poner ahora también me hace un corte aquí aquí ponemos mi gestión pinchamos aquí y ya aprovecho también para que no para que no lo sepa equipo de inscribiros a todos los concursos a todos los concursos vale ahora mismo está más cercano aquí todos bien en la fecha bueno por aquí lo ve si está ha sido y los sitios de esta localidad y poder mirar en todos sitios esto es un gran adelanto o lo digo de verdad para la mitología porque viene muy muy bien nos quitamos mucha complicación no ven que esté ya que vendrá ya mismo y pinchamos que le da a escribir si soy socio escribiros y se acabó vale aquí también lo de los campos de libertad los barrios que esto lo pincha aquí por ejemplo y ya ponerlo aquí si queréis y para adelante darle así yo ya os sale aquí lo veis la cantidad y donde queráis que ya aprovecho y también lo pongo inscribir de aquí yo puedo inscribir todos y día os saldrá aquí más para adelante también los portes los porteadores de donde son y todo demás completamente gratis seguro y en fin vamos a seguir lo más importante lo más importante viene de francia el club de postura de francia es que vienen nueve campeones del mundo que de esto y viene más de 500 ejemplares a concursar para que veáis cómo vamos portugueses viene 350 a concursar también también van a abrir esta y también lo vienen de marruecos también vienen por aquí van a participar y también vienen los italianos van a montar están de están estamos hablando ya de unos 50 están que va a ser muy muy grande que no lo ha dicho el campeonato europeo del canario jaspe europeo si no sabéis cual jaspe pondré una foto por aquí vale monográfico cardenalito de venezuela también monográfico canario negro amarillo por aquí lo pongo y monográfico del hipocromo blanco una de las especies más criegas lo pongo por aquí también os lo digo que vamos a intentar hacer el interno no el internacional después de reyomilia el más grande de el más grande de europa después de reyomilia por el reyomilia es insuperable que lo vamos a intentar cuantos ejemplares de 8 estamos hace una aproximación unos 8000 ejemplares más o menos estamos esperando que 8000 ejemplares son muchísimos ejemplares yo lo digo vale barato barato inscribir los paros os podéis llegar veis escribir los paros porque os lo dirán los jueces y son buenos y son malos pues llevaréis sorpresas siempre para bueno porque mi paro no 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 y cuando se ve después los parís coño el mío me o una instalación hermosa aparcamiento también completamente gratis no hay gorrilla porque aquí los con todo respeto a la gorrilla y la entrada gratis vale muchísimas gracias como siempre espero que os inscribáis y muchas muchas gracias por estáis y como siempre hasta otro amigo los canarios todo mi youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego ¡Catinoe!